Buenas noches, esto es Frente Regional y en esta ocasión queremos salir un poco de la política, de aquellos temas densos para conversar un poquito respecto a la situación del fútbol. Fútbol que también se da con bastantes equipos acá en nuestra zona y sin duda hoy día tenemos a los dos más populares, hablamos de quienes se están encabezando en este caso Deportes Concepción Víctor Tornería, bienvenido a Frente Regional. Buenas, agradecido por la instancia de estar acá y esperemos tener un buen momento de conversación acá con la gente de Vial. Así es, porque también nos acompaña Claudio Vargas, presidente de Arturo Fernández Vial, el almirante también presenta acá. Muchas gracias por la invitación, feliz de conversar temas de fútbol y de interés para tanta gente en nuestra región. Bueno y ustedes en estos momentos están de celebración, 114 años, se están cumpliendo en el Arturo Fernández Vial, cuéntanos un poquito cómo ha estado esa semana. Mira, la verdad que nosotros nos planteamos realizar un mes de aniversario, esta es una postura que viene del club desde el año pasado, y antes de entrar a cuáles son las actividades, te comento que por ahí hay mucho debate dentro de los vialinos, porque nosotros podemos tener dos posibles fechas de fundación. Una es en 1897, cuando nace el club con el nombre de International Football Club, y luego se rebautiza el club como Arturo Fernández Vial en 1903. Entonces, ahí tenemos dos fechas, nosotros tomamos la de 1903, cuando tiene el nombre de Arturo Fernández Vial, y estamos cumpliendo 114 años de existencia. Hemos desarrollado un mes de actividades, tuvimos primero que nada la semana anterior, se jugó la Copa Gobernación de Concepción, dentro del margen de nuestro aniversario. La ganamos, tuvimos una primera copa, este viernes, viernes 23, tenemos la cena aniversario, que es en un restaurante acá de Concepción. Las entradas están a la venta en la sede, que es San Martín 623, y a través de las redes sociales pueden encontrar más información de ello. Tenemos además la romería, que se realiza el día domingo 25 a las 11 de la mañana, se va al cementerio y se entrega una corona, se entregan algunas palabras a los socios instas que ya han fallecido. Y finalmente el día 30 tenemos el lanzamiento en la ciudad del libro de Nicolás Vidal, Cambio de Juego, que es un libro que tiene algunas historias de fútbol, y hay un capítulo que se llama El inmortal, que está dedicado a Fernández Vial. Entonces eso lo vamos a aprovechar de hacer en la sede nuestra. Así que esas son las actividades que tenemos dentro de nuestro mes de aniversario. Harta de actividades. ¿Y el equipo? ¿Puntero? Puntero. Empatamos este fin de semana con Estación Central. Fui al estadio, ha sido un frío terrible, y nos expulsaron a uno. Jugamos con uno menos todo un tiempo, y la verdad que lo pudimos haber ganado, pero bueno, se suma un punto y el campeonato es bastante largo y es muy difícil el campeonato de tercera. Importante, Estación Central es un equipo fuerte. Y el año pasado nos metió a tres, y nos pasó por arriba, y este año con uno menos los tuvimos. Así que bueno, seguimos puntero y la verdad que el trabajo no es, la meta no es fecha, fecha. La meta final es ser campeón este año. ¿Y el club unificado? Sí. ¿Después de todos los problemas que se generaron, que habían dos Fernández Vial? No, eso ya pasó hace bastante tiempo. ANFA y ANFP, la Federación de Fotos de Chile, reconoce a este directorio. Ya tenemos nuestros documentos en regla, personalidad jurídica, nuestro único ruta. Así que estamos trabajando en lo mejor para Fernández Vial. Perfecto. Vamos a conocer ahora un poquito la realidad de Deportes Concepción. Sin duda, ahí arriba Deportes Concepción, al menos en lo que se refiere a mística, se ha generado un movimiento bien importante acá. Cuéntanos un poquito, estuvieron hace poco con el Museo de la Camiseta también, que estuvo en Concepción. ¿En qué está hoy día Deportes Concepción en todo este trabajo que se ha venido desarrollando? Bueno, Concepción ha tenido un camino que va en dos frentes. Uno que tiene que ver con mantener actividad alternativa al fútbol. Y como tú dijiste, Museo de la Camiseta, presentamos el documental en el cine, fuimos con el documental a Colombia, es el partido amistoso que jugamos con nosotros, no con mucha gente en el estadio. Y el otro camino que tiene que ver con el tema legal y el reordenamiento del club. Acá a veces la gente, y nosotros mismos los hinchas, nos motivamos tanto que nos olvidamos de todo este proceso de unos 10 años que tuvimos, en donde Concepción tuvo más los manejos, acuérdense del 2006 con el tema del 2008, el tema de la alemana, el 2009 con fuerza de recorazón, vino en abril del año pasado la debacle con el castigo, pero dentro de toda la problemática que tuvimos, fue una de las mejores cosas que nos pasó como institución. ¿Creen que sin desafiliación habría ocurrido una situación de estas características? No, difícil, difícil, difícil. Yo creo que el hincha reaccionó, reaccionamos a tiempo, y estamos en todo este trabajo, que Claudio también lo comentaba, estos temas legales, que lamentablemente el fútbol ingresó en los temas legales, hay temas jurídicos, temas de deuda, que todavía estamos trabajando paralelo a esto, mantenemos conversaciones con la NFP hace más de dos meses, con la famosa deuda, la gente también se olvida que el club fue desafiliado por deuda de 1.800 millones de pesos, estamos hablando que son casi 3 millones de dólares, que gran parte de esa deuda ya se pagó con los dineros del canal del fútbol, que mientras Concepción no estaba jugando, se siguió pagando, y estamos a la espera de la respuesta de la NFP para obtener nuestro certificado no deuda, que nos permita participar en el 2008 nuevamente en el fútbol de tercera edición. Están trabajando en eso, ¿hay alguna fecha tentativa, algún hito que se venga próximamente, que ustedes tengan que cumplir? Sí, nosotros nos pusimos como fecha máximo el 30 de agosto para obtener nuestro certificado no deuda, lo cual nos deja varios meses para completar el cuaderno de cargos para la tercera edición, y seguir en todos estos trámites que son súper densos, súper complejos con la NFP, porque queramos o no, tenemos que conversar con ellos, porque sin ese certificado no podemos ni participar en ninguna, ni en ANFA, ni en NFP, ni en nada, sin ese famoso certificado, que es parte de uno de los requisitos que dejó Jau en su administración anterior, como reglamento que cualquier equipo que quiera participar en cualquier edición no tiene que tener deuda con ninguna de las contrarias, ni en ANFA, ni en la NFP. Bueno, ahí sin duda, y ahí abro la conversación para que lo discutamos, el tema de las sociedades anónimas, que han sido justamente un elemento que se ha colocado ya sobre la mesa, ¿qué nos han dejado, Claudio, Víctor, este tipo, este modelo, que en su momento se presentó como la gran fórmula, como la varita mágica, que iba a entregar un poquito de sobriedad a la situación en la cual estaban los clubes? Yo creo que a todas luces el modelo propuesto no ha funcionado, ha sido, creo que la realidad inicial, escondida, era poder obtener lucas, que empresarios pusieran 10 y sacar 20, y lamentablemente es una fórmula que ha destruido a muchos clubes, muchas corporaciones, muchos clubes de fútbol, que supuestamente iban a estar protegidos bajo el alero de esta sociedad anónima, están cada día en peor condición, y puedes ver cómo son los intentos de distintos clubes por recuperar el manejo de la administración, sin duda uno de los casos más emblemáticos, lo que está sufriendo actualmente Deportes Concepción, y que a nosotros ya nos pasó el 2013, cuando se crea una sociedad anónima, y precisamente por deudas de esta, jugaron 6 meses, y dejaron deudas que nos tuvieron desafiliados de ANFP y ANFA, cuando el directorio que yo presido recupera a Fernández Vial, nosotros estábamos desafiliados, no podíamos jugar en ningún lado, y tuvimos que comenzar este trabajo, por devolver a Fernández Vial al juego primero que nada, sanearlo jurídicamente, sanearlo en lo económico, y imagínate, fue una sociedad anónima que solo alcanzó estar 6 meses, imagínate el caso, cómo está Concepción hoy día con esas deudas que mencionaba Víctor, es el escenario, y además la calidad de dirigente que se conjugó en la ANFP, los que pudieron tener ellos, los que tuvimos nosotros, propició sin duda el ambiente que tuvo a los dos clubes más populares de acá, de la zona, pero tambaleando. ¿Y ustedes qué lecciones se sacaron en definitiva de este mal paso que significó el tema de las sociedades? Bueno, nosotros le hemos discutido harto este tema, le hemos dado harta vuelta en las reuniones de directorio, con los hinchas, y más que la percepción de nosotros, es la percepción a nivel nacional, o sea, es cosa de mirar las memorias financieras de los clubes, hoy día la mayoría de los clubes subsiste en base a aumento de capital, inyección directamente de los inversionistas. ¿Desde los más sólidos, los más populares de Chile hasta...? Exacto, nosotros hemos revisado la memoria de varios clubes, para ir viendo los modelos de negocio que tiene cada uno, y ver cuál modelo es replicable, y definitivamente no hay ninguno que sea financieramente rentable. Iberia es un caso puntual, pero también hay una inyección de recursos de parte de la administradora. Pero yo creo que las grandes enseñanzas tienen que ver con que el hincha se dio cuenta que tenía que trabajar, que tiene que sumarse a esto. Nosotros afortunadamente tenemos más de 50 personas que trabajan con nosotros, que apoyan al directorio en los distintos ámbitos, ya sea en lo financiero, sea en lo deportivo, hay comisiones de historia, y hay mucha gente trabajando en esto, y la gente se da cuenta que así como vamos teniendo actividades, como la gente llenó cuando hicimos el tema en el cine, cuando sacamos una camiseta, y se da cuenta que el apoyar a un equipo va de la mano cuando viene con el tema financiero. O sea, hay que ser parte de esto. Nosotros hemos tenido un trabajo de transparencia respecto a los fondos, los hinchas tienen acceso a toda la información, y eso también nos ha hecho recuperar la confianza con el empresario local, con el mismo hincha. Hay hinchas que se hicieron socios, por ejemplo, del sector VIP en el estadio y jugaron un semestre. Entonces recuperar la confianza de los hinchas. Nosotros hoy día tenemos 1.500 hinchas, que ahora en julio viene el nuevo proceso de reactivación de socios, y hinchas de Concepción van a tener la posibilidad de volver a ser socios por nada. Solo por el hecho de ser socios del club, y ser aportantes del club. Entonces es un poco el cambio de enfoque que yo puedo concluir después de todo este proceso. El hincha tiene que ser parte de esto, no es ser socio abonado por un precio más barato en la entrada. Es ser parte de esto. Nuestro campo deportivo todo el fin de semana está con mucha gente, la gente celebra su cumpleaños, juega deporte, hay ligas femeninas. Entonces hay hartas cosas que con esta administración de socios en el tema deportivo se perdió, y en general yo creo que se perdió en el fútbol. Es cosa de ver la poca gente que lleva los equipos de primera y segunda y primera vez al estadio. Claro, pasa eso. Y ahora el tema pasa también por eso. ¿Pasa por mal manejo en definitiva que han tenido las administraciones de los clubes? ¿O advierten ustedes que también esto va asociado de pronto a alguna mala campaña que pueda hacer un equipo, y que hace que la gente también, tal como tú planteas, comience a poco también a desaparecerse un poco del quehacer diario? Tienes que ver cuál es el origen de esto. Cuando se crea una sociedad anónima, ¿quiénes ingresaron al fútbol? Ingresó gente que era hincha, que era socio, que dijo me voy a aguantar 20 años antes de hacer un retiro porque quiero que el club crezca y a medida que esto se genere yo puedo tener utilidades. O hay gente que puso y quiere recuperarse el tiro, como cualquier negocio. Cuando uno hace un negocio es para ganar. Y en este caso, eso pasó con la gente. Tienes que ver el caso de Guachipato, campeón hace cuánto, muy pocos años. ¿Cómo está hoy día? Está vendiendo todo, 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 todo. Muy complicado. Naval, complicadísimo. Lota Träger, pero a los tumbos estuvo, de hecho, estarían descendiendo por temas económicos, porque en la cancha lograron salvarse. Entonces, la esencia, la médula de una sociedad anónima es generar recursos para quienes la han generado. Entonces, eso a la vez te genera que lo deportivo sea mantenerse en la división para los que son profesionales, poder recibir los ingresos del CDF, ir invirtiendo lo mínimo. Y eso a la vez generó que el equipo no ande bien y si el equipo no anda bien, no anda bien. Es muy poca gente que se acerca a los estadios. Ahora, hay un elemento interesante de la experiencia que ha tenido el Deportes Concepción, por ejemplo, que es esta apertura al merchandising, a un trabajo ya más de símbolo, más de recuperación de espíritu que se ha generado, por ejemplo, en el Deportes Concepción. En ese sentido, ustedes también, como Fernández Vial, me imagino, puede ser un elemento que están mirando de cerca como para también aprovechar ese modelo, ese empuje que está teniendo el CONCI y aprovechar también el resto de los equipos de seguir ese modelo, digamos. Bueno, nosotros llegamos a este trabajo porque no tenemos los ingresos del fútbol. Tuvimos que buscar caminos alternativos. Yo le comentaba a Claudio antes que partiera la entrevista que nosotros tenemos campos deportivos, los campos deportivos en Onguén, que tienen una cancha sintética, cancha de pasto, que se arrienda por hora y eso nos genera un ingreso importante y todo lo que tienes con merchandising, con camisetas. Sacamos una camiseta, sacamos una camiseta de un equipo que no está jugando. Entonces, si uno se da cuenta, antes, generalmente son marcas las que tienen tus productos y te dan un porcentaje. Nosotros hicimos todo este trabajo de ver cuánto podemos generar nosotros hemos vendido, yo creo que fácilmente, unas 900 y algo de camisetas del club que lo generamos nosotros y va todo al arca del club y la gente está dispuesta a pagar 25, 27 mil pesos por una camiseta que sabe que el gran porcentaje de eso va a los campos deportivos, va a mantener a las series menores y al mismo tiempo vamos generando identidad. Como tú dijiste, nosotros hemos tenido que, la necesidad nos hizo tener que buscar alternativas. Como digo, cine, merchandising, camisetas, poleras, camisetas con slogan, campaña por redes sociales y al final eso, si lo vemos como concepto superfinanciero, estamos nosotros reposicionando la marca como institución. Entonces, hoy día Concepción vuelve a ser reactivo para empresas que quieren ser sponsors de nosotros, estamos con varias empresas nosotros hoy día conversando, pero la idea es que tenemos tiempo, tenemos tiempo para ir viendo cómo vamos manejándolo y estos aprendizajes yo creo que por mucho tiempo los hinchas que hicieron, tenían una idea, decían, oye, esta idea puede resultar, pero como el fútbol lo manejaban las sociedades anónimas, gente que quizás realmente no era tan cercana al núcleo o al concepto de otra institución, no lo manejaban bien. Nosotros en el partido Sorno sacamos ideas que las dio la gente, la gente nos escribía por redes sociales, por favor, acerquen la venta de entrada a los barrios. Entonces la gente, los hinchas del concepto, iban al negocio del barrio y se compraban en traspas al partido. O sea, ese tipo de cosas, el mismo tema de nosotros a la gente de la tercera edad les dejamos entrar gratis al estadio. Era por un tema de reconocimiento a ellos, de que no hubiera dado en el club, pero al final conversando con los hinchas en el mismo estadio, después me decían, oiga, don Víctor, ¿sabe que de verdad la pensión no alcanza para ir al estadio? Y agradecían esa instancia, nosotros calculamos que fueron más de 2.500 personas en la tercera edad que entraron gratis al estadio ese día. Y a eso yo me refiero justamente al hecho de que pasar del tema de la necesidad a que esta sea una política que el día de mañana se pueda caminar y mascar chicle a la vez. Es decir, de qué forma efectivamente podemos estar teniendo los recursos que puede entregar el sistema fútbol, pero a la vez también comenzar a realizar un trabajo fuerte a través de redes sociales, a través de posicionamiento de marca, es decir, también agregar otros elementos que muchas veces uno no veía mucho en los equipos, por ejemplo, de la zona. Bueno, en Fernández Vial nosotros tenemos la ventaja que nos sigue una cantidad importante de gente, en redes sociales somos muy fuertes, y nosotros también dentro de este trabajo de reposicionar al club, tenemos una sede aquí en pleno centro, en San Martín 623, de la cual la gente puede ir, tenemos dentro de la misma sede lo que es la tienda urinegra, donde se venden todas las camisetas, polerones, parcas, todos los socios, tazones, tenemos también esta sede, recuperamos todos los trofeos que durante mucho tiempo estuvieron dispersos por muchos lados. Hay que recordar que históricamente la sede Fernández Vial sufrió tres incendios, entonces mucho de la historia se perdió. Y hay una especie de museo en la cual los socios que van pueden recorrerlo libremente. Hicimos la presentación de los 100 años de la Copa Terra Tampuro, que la termina de ganar por tercera vez en el Vial en 1916, lo hicimos ahí en la estación. Hemos realizado muchas actividades, comprendemos mucho, y creo que el modelo que está aplicando actualmente Concepción, lo que pasa es que vivimos situaciones súper parecidas, porque nosotros en el 2013 estábamos en el mismo lugar donde están ellos, es decir, no sabíamos si podíamos volver a jugar dónde íbamos a jugar, cuánto se debía. Entonces es la misma situación que está viviendo Concepción. Vial la sufrió hace dos años y ellos van en este momento, empiezan a repuntar, tuvieron sus marchas como las tuvimos nosotros en su momento. Así que creo que están en el boom y ojalá les vaya lo mejor posible y que la gente entienda, tanto los de Concepción como los nuestros, que esto no es solamente ir el domingo a ver el partido. Hay que estar involucrado, hay que exigir, hay que ir a las asambleas, hay que exigir, ver cómo es el manejo financiero, cuáles son las políticas del club, porque si no va a pasar esto de que hay una generación más joven preocupada de su club y van a llegar de años más otras personas extrañas y nos van a volver a desarmar el club que tanto amamos y dejarlo como está. Yo creo que hay un tema súper importante también en el tema del trabajo al no estar jugando nosotros. Nosotros hoy día, el club es un club profesional tal cual, pero sin el equipo que está participando. Tenemos más de 200 chicos en escuelas de fútbol, en los cadetes, hay fútbol femenino, yo creo que eso también ha sido súper importante, el trabajo, por ejemplo, con los padres de todos los niños que siguen entrenando en Concepción, hace poco le entregamos implementación deportiva a todos los chicos, entonces eso también nosotros estamos apuntando a invertir hoy día en nuestro socio, nuestro hincha. Cuando nosotros mantenemos este fútbol, todo este movimiento con la nueva rama de handball que acabamos de, nuestra primera rama oficial que tenemos, Concepción yo creo que va a tener 17 ramas deportivas en los 60, en los 70 también, ciclismo, boxeo, hockey, y ahora estamos retomando el handball, entonces eso un poco le da la base social a esto, le da la base social de alguna forma nosotros criticamos el modelo de soñar más deportiva pero también tenemos que mostrar una alternativa a eso, y la alternativa a eso es esto, es tener precios populares en el estadio y nosotros demostramos que con una entrada en preventa de 2.000 pesos y en el estadio 3.000 pesos metimos más de 16.000 personas en el estadio y que financieramente nos conviene y nos ha generado tener varios meses de tranquilidad para seguir funcionando como institución, la inversión en los chicos, en las escuelas de fútbol, los chicos de nosotros con los de ustedes también a través de la Copa de Vío se mantienen jugando a pesar de que posiblemente no vayamos a tener competencia para ellos a futuro, pero les pueden mantenerlo, podemos trabajar en una liga deportiva de las series menores, ustedes tienen un equipo de proyección de chicos de menores, entonces hay todo un trabajo que tiene que ser alternativo al modelo social y más deportivo y que nosotros creemos que de verdad en el largo plazo es totalmente viable. ¿Y en materia de inferiores cómo están ustedes? Nosotros tenemos dos series, sub-19 y sub-16, entrenan ahí en la cancha el Flecha dos veces por semana, los chicos que han andado bien o que están más destacados o se han portado muy bien tienen la posibilidad de entrenar con el plantel algunos días, así que están bastante motivados, practicando fútbol en los partidos con equipos de acaya que al no ser profesionales no tenemos la posibilidad de que jueguen estas series menores en la NFB pero el modelo es el mismo, el modelo es el mismo, es la proyección a través de las nuevas generaciones de inculcar esto de que la gente tiene que involucrarse más en el club, de la participación activa y bueno, también hicimos por ahí algún intento de retomar la rama boxeo, tenemos la rama de running que es bastante fuerte acá en Concepción de Fernández Villar, así que vamos por veredas distintas pero con caminos bastante paralelos y hay que ambos buscamos este modelo de involucración del hincha en nuestros clubes. ¿Cuánta gente están llegando al estadio actualmente? Ha ido bajando, ha ido bajando, en el último partido llevamos 2.000, empezamos con 5.000 y pese a que el equipo está puntero, ha perdido un solo partido, la gente no está llegando mucho al estadio, bueno, han habido algunos eventos, algunos partidos coincidieron con el Día de la Madre, las temperaturas están bien bajas pero el llamado es al hincha que se acerque. ¿Juegan en el Esterroa? En el Esterroa, exactamente. ¿Y ahí arriendan? Sí, sí, a nosotros nos sale bastante económico, porque el fútbol amateur paga unos precios bastante convenientes, está, el municipio lo catalogó cuando ya eres profesional, tiene unos costos bastante más altos, así que jugamos ahí y bueno, jugamos este domingo con un equipo, con Gasparín, con Gasparín y ahí se disputa la Copa Anfa Regional que es una donación de la Anfa precisamente por el aniversario de Fernández Vial, su presidente Juan Jiménez donó la copa y la vamos a estar disputando este domingo a las 15.30. ¿Entrenan también en el estadio? No, no entrenamos en el estadio porque tiene un costo bastante alto, nos sale más caro entrenar que ir a jugar. Ir a jugar. Sí. y bueno, el estadio de Osterroa es un tremendo estadio, quedó en una gran plaza, en ese sentido y en base a la oportunidad que tiene también para los equipos de la zona, advierten ustedes que está bien utilizado, que en este momento es un lugar que se puede utilizar permanentemente para darle también empuje a las actividades deportivas o consideran ustedes que para la envergadura que tiene todavía está bastante subocupado, digamos. Es que en la medida que yo creo que Vial y nosotros estemos jugando el estadio se va a ocupar bien. O sea, y la experiencia, la experiencia de un partido, nosotros también somos súper moderados en decir que no vamos a llegar a todos los partidos que vamos a jugar de 16.000 personas. O sea, fue el partido que jugamos pero nosotros tuvimos la experiencia de que la mayoría de los locales que se ponen ahí en el estadio arrendaron su espacio, los maniceros y de alguna forma hay toda una reactivación económica del sector, de los restaurantes, del tema. Nosotros Vio Vio TV nos transmitió ese partido en vivo en directo a través de televisión y cable. ¿No fue bastante bien? No, no fue bastante bien. Entonces son varias cosas las que nosotros creemos que, bueno, esto es viable pero en la medida que los equipos tengan tengan el arrastre que la gente vaya al estadio el fútbol no se debería jugar con menos 5.000 personas. Pero hay restricciones y Claudio lo tiene súper claro en este tema el tema de seguridad que nos exigen nosotros un equipo que no estaba jugando un equipo sub-19 que jugó con Osorno nos exigieron 60 guardias para ese día. Entonces son varios factores que al final te van vermando la capacidad de gestión que un equipo puede tener para poder jugar tranquilamente y ahí donde se va restringiendo ustedes tienen que estar siempre tratando de bajar un poco la cantidad de guardias en un tema súper complejo que nos va a tocar a nosotros después llegar a vivirlo. Que no se ve mucho pero que también pesa a fin de cuentas. No, es bastante caro y por ahí tú muchas veces tienes que pedir un aforo menor y juegas a tener menos gente en el estadio de acuerdo a los costos de guardias una empresa privada los guardias deben ser OS7 cada guardia tiene un costo te piden controles entiendo que ustedes les pidieron validadores ¿o no? No, pero ya jugando en segunda te piden validadores entonces tiene costos muy altos y bueno esto es herencia de la administración de Jao también del gobierno del presidente Piñera que estableció estos estadios seguros con algunas normativas que principalmente están hechas para equipos de la capital y no miraban la realidad del fútbol a lo largo del país es decir un encuentro no sé de Naval le piden una cantidad de guardias que muchas veces es irrisoria respecto a la cantidad de gente que va justamente queremos a la vuelta de los siguientes comerciales conversar un poquito de qué es lo que se puede hacer desde la región como una alternativa también a lo que hoy día existe vamos a una pausa comercial y ya regresamos a Frente Regional de la región de la región Gracias por ver el video. Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento frente a Tomás Mochati. Tomás Mochati, la entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Estamos de vuelta ya, estamos conversando con el presidente de Deportes Concepción, Víctor Tornería, presidente de Arturo Fernández Vial, Claudio Vargas. Habíamos dejado justamente una pregunta sobre la mesa. ¿Qué se puede hacer desde acá? Uno comienza a investigar un poquito y se dio cuenta de que en algún momento la única vez en que la entidad nacional se vio amenazada a nivel de nuestro país, desde el punto de vista de fútbol, fue justamente por la posibilidad de generar una liga regional. Hoy día, advierten ustedes que están dadas las condiciones, por ejemplo, para poder pensar un torneo que permita reunir a todos los equipos de acá y haga también una especie de, no sé, puede ser en paralelo, un trabajo ahí de generar, por ejemplo, más encuentros entre el Vial y Deportes Concepción, incluirse, y hay equipo. Está el Naval de Talcahuano, está los Tachuaguer, Iberia, también está el equipo de Primera, Talcahuano, Guachipato, la Universidad de Concepción. ¿Advierten ustedes que está hoy día el ánimo como para poder comenzar a pensar algo así? Yo creo que sí. Sí, yo creo que podemos empezar a, en la medida que más clubes se han recuperado por los hinchas, porque va a ser difícil que un equipo que hoy día sea una SDP, quiera hacer algo con nosotros que somos club social, ustedes que son corporación, pero tenemos la experiencia, nosotros hemos trabajado con Linares, jugamos partidos de vuelta, con la gente naval, igual estamos conversando, nosotros con Claudio también hace, yo creo, unos 4 o 5 meses, empezamos a conversar varios temas, de compartir experiencias, de ver cómo podemos, y va a llegar un momento en que va a tener que enfrentarse el modelo de nosotros con el modelo de la SDP. Yo creo que tarde o temprano los equipos van a empezar a quebrar, y tenemos que nosotros estar dispuestos a hacer una alternativa, y yo creo que más que pensar en un torneo regional, tenemos que empezar a pensar en torneos de verano, en poder hacer partidos amistosos a nivel regional, sin que haya ni incidente, demostrar que se pueden jugar partidos sin problema, que por 20 años estuvimos discutiendo quién era el que llevaba más gente, quién era mejor, mientras nuestros clubes se iban abajo. Yo creo que en la medida que podamos generar estas conversaciones, generar diálogo, vamos a tener la opción de empezar a ser alternativa, pero tiene que ser de forma responsable. Me parece que fue en el 87, el 87 fue que había cinco equipos de la zona en primera división, ese es el momento que más equipos hemos tenido, yo creo que lo principal es fortalecer, trabajar en conjunto, darnos cuenta que trabajando en conjunto tenemos más fuerza, y yo creo que a nivel nacional, yo creo que sacando Valparaíso, Serena Coquimbo, debemos ser el segundo destino deportivo que puede llevar más gente y hacer el peso de Santiago. O sea, al final eso nos va a dar la viabilidad económica para seguir trabajando. Claro, y aquí tenemos dos equipos que, seamos sinceros, llevan más gente que incluso los que están en primera. No, sin duda, y de largo tiempo ha sido así, o sea, la verdad que Vial ya va a cumplir 10 años en tercera, queremos salir, este es el noveno año, queremos salir ahora, antes de que sean 10, y siempre hemos llevado más gente que, como dices tu equipo, que están acá en primera, que precisamente eso te refuerza la idea de lo que decía Víctor, de por qué los clubes que son concesionarios de una sociedad anónima, yo sin duda veo que estarían opuestos a generar un frente al fútbol de Santiago. Pero sí está la posibilidad, y cuesta mucho unirse entre la gente del fútbol. Nosotros, estando en ANFA, sufrimos por parte de la NFP, nos quitaron el cupo a primera vez, ahora hay que ir a una segunda división. Nos quitaron Copa Chile, nos exigen más del triple de lo que tú pagabas, la administración dejaron Maynico para acceder, bueno, ahora en esta ocasión a segunda división. Entonces, estamos muy dañados por el fútbol profesional, y por ahí en la ANFA nosotros planteamos, bueno, ¿por qué vamos a aguantar esto? Hagamos un paro, y sacando cuenta, son más de 18.000 jugadores que participan cada fin de semana en ANFA, porque ANFA tienes el fútbol de barrio, la tercera, tercera B, es decir, si paras 18.000 personas, no es poco, y las familias, los hijos, todo el entorno, pero realmente a la hora de generar esta instancia, cada quien trata de salvar su rancho. Ese yo creo que es el principal problema, porque no solamente tenemos que ver acá, tenemos que ver la región, tenemos Ñublense, Linares, Iberia, hay varios clubes, entonces si de una vez por todas nos reuniésemos todos, ahí te cuento, nosotros hicimos un WhatsApp de los clubes más tradicionales de acá, y la verdad que hace mucho tiempo que no nos hablamos por ahí, porque cada quien está preocupado de salvar lo suyo, entonces sin duda deberíamos por lo menos, creo que todos los clubes, de Guachipatu, de Cónsul, los que ya te mencioné, reunirnos una vez al mes y ver qué está pasando, la gobernación es muy estricta respecto a las medidas de seguridad, ya lo mencionaba Víctor, bueno, algunas exigencias de carabinero, o ver problemas comunes, o ver cómo podemos generar instancias que nos mejoren a todos, la participación o la llegada de nuestra, locomoción, no sé, hay muchas cosas, entonces creo que eso nos falta, primero que nada unirnos nosotros, y luego ver qué podemos proponer o qué modelo podemos replicar para ver que nuestros clubes puedan estar lo mejor posible. Bueno, ahí hay un trabajo por hacer sin duda, sería interesante que el día de mañana, bueno, hay que comenzar tal como ustedes dicen, a generar confianza, comunicación, pero que el día de mañana también pudiera generarse una liga local, ¿por qué no? Quizá, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Quién ven que debería organizar eso? Yo creo que lo que decía Víctor, que una copa de verano andaría muy bien. Claro, muy bien. Lo que pasa es que yo creo que esto va a pasar, y va a pasar más temprano que tarde, porque el fútbol profesional va a quebrar, si no las predicciones económicas que nosotros hacemos que el fútbol como existe hoy día, con repartición del canal del fútbol, va a llegar un momento en que van a vender el canal del fútbol, y no hay ninguna restricción que el dueño de una concesionaria tome el dinero, se vaya, y si su equipo desciende más encima, le pagan un millón de dólares, y se va el dinero y se va. Entonces yo creo que nosotros tenemos que preparar el camino para lo que viene, Claudio tiene que ser súper claro en el tema, tenemos que empezar a conversar entre nosotros, nosotros dimos un paso súper grande en el Museo de la Camiseta, en donde le dimos un espacio a la Universidad de Concepción para que se instalara con un stand de forma gratuita. Y muchos hinchas nos decían, pero cómo, si estos votaron en contra de nosotros, nos decíamos, no, o sea, alguien tiene que dar el primer paso, y de alguna forma nosotros somos los que estamos más malos hoy día, y tenemos que partir nosotros, al no tener, y varios presidentes de otro equipo me han dicho, que tú no tienes el fútbol dando vuelta, nosotros estamos aprovechando eso, no estamos preocupados el fin de semana, el fin de semana, que si el equipo gana, que el hincha critica, los equipos tienen más de 500, 600 directores técnicos, entre su hincha, pero yo creo que es momento de conversar, de generar las confianzas, y estar atento a lo que está pasando en la NFP, yo creo que son temas súper complejos que se vienen con la que ver el fútbol chileno. Y ahora, en vista justamente de que hay que comenzar ya a generar esas confianzas, y a trabajar, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes que se podría financiar un torneo de verano? ¿O quién debería organizarlo? ¿Creen, por ejemplo, que esto debería hacerse de alguna institución gubernamental, por ejemplo? Creo que cuando mejor hemos andado es como cuando hemos trabajado organizando uno, porque lamentablemente todos tenemos interés, y si lo va a organizar alguna institución gubernamental, algo va a perseguir. Creo que si hay una copa de verano, capaz que nos podamos juntar los cuatro presidentes, establecer principalmente cuáles son los ingresos y las salidas de dinero, qué se persigue, y no creo que sea mayoritariamente complejo, si de hecho con Víctor estamos, como te decía, en veredas contrarias, pero tenemos muy buena onda, siempre podemos hablar transparentemente. Creo que quizás, si voy a buscar quién lo organice, deberían ser los dos más populares, y hacer la invitación a Naval de Alota, podría ser, o algún otro equipo. Sí, mira, sé que yo, en este proceso, yo pasé de ser hincha, yo era barrista del Conce, pasé de ser barrista del Conce a la labor que estoy llevando ahora, y todo este proceso ha sido aprendizaje, un poco cuando salió la idea con Bío Iotel, de televisión, de transmitir ese partido, fue una locura que eso nos ocurrió, oye, hagámoslo, están las capacidades técnicas, se hizo, y se lo espectacular. Entonces, ya sabemos que ese posible torneo se puede transmitir. Ya sabemos que a la empresa, en ciertas épocas del año, hay que ir a hablar con ellas, cuando tiene sus presupuestos abiertos todavía, para ser sponsor de algo, en la medida que cualquiera que viva el partido del Conce con nosotros, nos vemos que nosotros tenemos lleno de estáticos en el estadio. Entonces, la empresa confía en este tema, tenemos la mejor carta de presentación, que si nosotros solo llamamos 16.000 personas, en un torneo regional, bien armado, se pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que ese es un camino. Yo creo que el otro camino que tenemos que, los otros dos caminos que tenemos que trabajar, es el tema de organización de eventos masivos en la ciudad, con todo lo que implica estadio seguro, carabineros, municipalidad, gobernación, y en el tema del fútbol formativo. Yo creo que tenemos una instancia importante ahí, de generar torneos entre los chicos, para que sigan jugando, para que sigan entrenando, y no es porque el objetivo de Concepción hoy día, antes la serie menor de Concepción eran competitivas. Los chicos estaban para llegar al primer equipo. Hoy día se amplió eso a un fútbol recreativo, a un fútbol integrativo, con el fútbol femenino también. Entonces, hay varios procesos que se pueden ir llevando paralelos de esto. O sea, yo creo que en la medida que los chicos, en la medida que yo creo que cualquier niño con camiseta de Conce, de Vial, de Lota, sigan jugando, el equipo va a seguir existiendo. O sea, partamos y nosotros hemos demostrado que el equipo sigue existiendo independiente, que tú no participes de la NFP. El club como concepto institucional de club, de sus socios que van a asamblea, que opinan, que debatimos respecto a qué queremos ser, para dónde vamos como institución. Yo creo que la medida que generamos cultura también de asamblea, de cultura, nosotros desde ya estamos preparando a las dos generaciones que nos tienen que reemplazar. O sea, no vamos a estar eternamente nosotros en el carro. Entonces, ahí tenemos varios trabajos que podemos hacer y yo creo que la invitación ya está. Y ya un momento, como decía Claudio, la gente naval está preocupada de su situación, de su equipo. La gente Lota estuvo muy complicada este último tiempo, tuvo un descenso por situaciones similares a nosotros. Yo creo que es tiempo de tomar la conversación y seguir y prepararnos para lo que viene. Hablé un poquito de fútbol, apuntando específicamente a la realidad que hoy día tenemos en el fútbol chileno. A nivel general, se lo pregunto porque estamos en medio de la Copa Confederación y uno ve a la selección ganando, jugando bien, trabajando de forma seria, pero resulta que cuando advierte que hay equipos que salen a representar a Chile, no le ha ido muy bien en las Copas Internacionales. ¿Cuál es el real nivel que advierten ustedes tiene realmente nuestro fútbol y de qué forma se puede ir trabajando y generando justamente un torneo en primera, en segunda, en tercera fuertes también? Que sean atractivos el día de mañana para que ya sea la gente de los equipos que están jugando de otra y que les gusta el buen fútbol puedan ir a los estadios. Bueno, sin duda lo que tú dices, hay que distinguir entre el profesional y el amateur. Iniciando primero por la selección, tenemos la fortuna de contar con dos tipos que son, pero de la elite del fútbol mundial, como es Alexis Sánchez y Arturo Vidal, y luego, bueno, serán 14, 16, muy buenos jugadores. Entonces, tenemos una selección que sin duda tiene dos muy grandes y otros muy buenos. Bueno, entonces lo de la selección, sin duda creo que se vuelva a replicar, vamos a tener que esperar mucho rato más, es una situación excepcional y hay que disfrutarla y apoyarlo y, no sé, y que nos sirvan un poquito, porque nos han venido cambiando la mentalidad los que ya tenemos más de 30, que, no sé, antes íbamos por un empate bien y ahora los mustachos juegan Chile con un rival muy difícil y van siempre a ganador. Uno toma un poco más distancia. ¿Y esto permea también el fútbol que se hace acá en Chile? Lo que pasa es que, volvemos al modelo de la sociedad anónima, ¿qué tanto se refuerza un club profesional? Lo suficiente como para tener un rendimiento más menos bueno, que ilusione al hincha tener ese ingreso en la cancha, porque ya tengo las lucas del fútbol. Y el amateur, que parte de la tercera hacia abajo, es bravísimo, porque tienes todos los muchachos que están haciendo sus armas, que van con el sueño de ser futbolistas profesionales, el reglamento de tercera te permite muchachos sub-23 y creo que 4 o sub-25. Entonces, son todos de un rango de edad y en tercera no tienes grandes figuras. Es decir, cualquiera en tercera puede venir a ganarte y darte un baile. Siempre te pueden bailar en el fútbol. Así que, es un campeonato muy competitivo, muy bravo, con arbitrajes muy localistas. Así que, agárrense ahí. Es bravo a la tercera, porque en el profesional, de repente había arbitrajes que te robaban. Acá te cogotean. Te cogotean. Es bravo el tema. Y bueno, ahora ellos ingresan a la tercera. Nosotros estamos muy esperanzados de salir de ahí este año. Pero, para mí, esa es la radiografía del fútbol. Creo que hay que hacer la distinción entre el profesional y el amateur. Yo tengo dos puntos de vista respecto al tema de la selección hoy día. O sea, piensa que toda esta generación son la generación generada por las corporaciones. No está la SADP todavía cuando se formó a Sánchez, ni a Vidal, ni a ninguno de ellos. O sea, de alguna forma, las ciudadanas deportivas están recibiendo el beneficio del fútbol formativo de Cobreloa, de Colo-Colo, de la U y de varios equipos más que formaron a estos jugadores. Que hoy día se está, y la selección está manteniendo al fútbol. O sea, los dineros que ingresan por la selección están manteniendo económicamente al NFP. Y lo otro tiene que ver, yo creo que, y nosotros lo vemos en los chicos que entrenan en el Nonguén. Nosotros tenemos chicos de 10, 12 años, de 15, que han visto esta generación nomás. Entonces, pues vamos a tener chicos, viene una generación completa de chicos que vienen con la mentalidad ganadora, que vienen con otro enfoque hacia el deporte, también un enfoque que hay que tener cuidado, que los chicos no se crean en el cuento tan rápido, que corte pelo, que cosas más, que los desenfocan un poco. Y yo creo que, sumado al despilfarro que hubo dinero, piensa que por 6 o 7 años en la NFP no ha habido inversión en el fútbol joven. La inversión que desde el 2013 se entregó, los 750 millones de pesos a cada equipo para el fútbol formativo, no llegó al fútbol formativo. Entonces, hay todo un tema, yo creo que estamos en el momento de tomar a estos chicos, mostrarles cómo se ve en el fútbol, y sí va, yo creo que va a haber una generación saltada entre medio de la que está hoy día. Y como dice Claudio, a disfrutarla, a verla, y tratar de inculcarle a los chicos que vienen, esa mentalidad que se quiera en el cuento, que se quiera en el cuento a ganar, y hay que aprovecharlo con los chicos, y más encima que están identificados con el color de tu camiseta. Otro fenómeno que no podemos dejar al margen, y que tiene que ver también con la ida de la gente a los estudiantes, es la violencia. Un fenómeno que se ha dado esencialmente a nivel capitalino. ¿Qué tanto es así acá? Tenemos hoy día violencia, por ejemplo, en el fútbol regional, que se generen este tipo de situaciones, que a la gente le dé como resquemorir de pronto, porque se pueden generar situaciones que puedan ser peligrosas, que ha alejado a la familia, en definitiva, de los clásicos, por ejemplo. Es que nosotros hace rato que no jugamos. Y en el caso de nosotros, en tercera, este año no hay equipos de renombre. El año pasado estaba Osorno, entonces por ahí no traen mucha gente, y nosotros tenemos una amonestación por parte de ANFA, entonces nosotros no hemos generado la instancia de conversación con la barra nuestra, y se han portado este año, pero espectacular. Pero es distinto. Todavía hay mucha gente que piensa que esta rivalidad de Vidal-Concepción, Concepción Vidal, tiene que ser las 24 horas y los 7 días a la semana. Hay gente que sin duda, lo hemos conversado con Víctor, no ha habido agresiones de un lado para el otro, y trabajamos en pos de lo contrario. Nosotros queremos que el día de mañana esto sea ir a ver el partido, y me puedo ir yo con mis hijas de la mano, con mi camiseta al Vidal, tranquilo. Entiendo que ellos están en la misma postura. Pero sí, de hecho, es uno de los frenos que hemos tenido a algunos proyectos de intentar revivir un clásico. O sea, no estamos diciendo que no se haga, pero es una de las situaciones fuertes que tenemos que organizar, sin duda. O sea, nosotros tenemos el ejemplo del Museo del Fútbol, el día domingo, que coincidimos nosotros en la actividad en el gimnasio municipal, Vidal, jugando con... que ganaron 3-0, parece. Estaban ahí en el mismo estadio, y por la puerta de atrás, que da a Bonilla, la gente salía al Vidal con sus camisetas, entraban al Museo del Fútbol, andaban hinchas con la camiseta del Conce, que la vinera se alertó, tuvo un resguardo, pero no pasó nada. Yo creo que hay harto de mitos, hay harto de tener estas imágenes de lo que pasa en Santiago, lo que pasa en Valparaíso. No podemos negar que hay rivalidad, eso está. Y viene de los 80, previamente. Piensa que el primer clásico que se jugó con Cibel en el 83 no terminó. Fue un empate y no terminó por incidente en la gradería. Pero yo creo que en la medida que el hincha entienda que hoy día nuestros equipos están mal, están mejorando, y que hay que trabajar por los clubes. O sea, yo con varias gentes de otros equipos le digo, mira, trabajemos en otros clubes y después preocupémonos de la rivalidad. O sea, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en Noguén, todavía nuestros hinchas están fin de semana, cuando no llueve, trabajando, pintando. Nuestros hinchas, ojo, y nosotros le abrimos el ámbito a lo que sea barra, a que sean dueños de casa, gente que está trabajando en esto. Y en la medida que decir, mira, hagamos un stand-by uno a año, mejoremos nuestros clubes y después nos preocupamos de la realidad deportiva, de quién ha ganado más partidos, quién lleva más gente. Yo creo que estamos en el momento exacto de poder generar este cambio que quizás nuestros predecesores nunca se preocuparon, porque estaban preocupados, estaban en primera división, estábamos en segunda, estábamos compitiendo. Y piensa que el 2012 fue el último que jugamos Copa Chile. Exacto. Han pasado más de cinco, seis años, cinco años. Entonces yo creo que la medida, y también con Logo Atacón Naval, hace rato que no jugamos. Yo creo que la instancia de entender que el enemigo es más grande y es más poderoso, es más poderoso y tiene más dinero. ¿Cuándo jugamos entonces? Tenemos que ver, nosotros estamos ahora en pleno proceso de nuestro equipo que se nos está desmantelando, como lo mantenemos jugando y todo, pero yo creo que esperar que pasen las lluvias, planificar a fin de año, podemos ver algo. Sí, sería bueno. Está la instancia, podemos hacerlo y yo creo que va a ser ese, yo creo que es el segundo clásico a nivel nacional. Sin duda. Aquí damos el puntapié inicial entonces, vamos a estar esperando atentos a eso, antes que se nos vaya el programa, preguntarle un poquito por el debut de la selección en la Copa Confederaciones, cómo la ven y de cara también a lo que se viene ahora que es Alemania. Lo escuché por radio, lo venía manejando Santiago, había ido el fin de semana a ver al Vial Allá, me quedé el domingo y no entendí muy bien el tema del famoso bar, porque no lo había escuchado antes, no tenía las imágenes. Y no, bien, bien, Camerún, una selección brava, físicamente muy poderoso. Y lo que te decía, entró Alexis Sánchez y con un par de jugadas que hizo te marcó la diferencia, Vidal tremendo. Así que bien, esperanzado, entiendo que ahora es con Alemania. Así es. Partido complicado, pero entiendo que tampoco no van con el mejor equipo, los alemanes. Y bueno, para mí creo que mientras tengamos esta generación tenemos que salir a tratar de ganar lo que más podamos, porque después va a ser muy difícil. Así que esperanzado y tratar de... Creo que como está el grupo armado, podríamos traernos otra copita de vuelta. ¿Te ilusiona a Víctor también? Sí, sí, yo no soy tan hincha de la selección, pero me gusta, lo veo, para compartir. Día el padre, Fede en la Unidad Pásica, aproveché de estar con él, del partido, pero lo mismo que hice, claro, fue bien raro el tema de estas tecnologías, nuevas que le tratan de meter al fútbol. Y como que te contiene el gol, porque no sabes si lo van a validar o no. El grito contenido, pero sí, yo creo que es el momento de disfrutar. Nosotros somos la generación que alcanzamos a ver las selecciones antiguas nacionales, que no, como decía, íbamos a un torneo internacional, bueno, no había en estas instancias tampoco, en eliminatoria era ir a empatar afuera, y tratar de sacar un resultado, pero hoy día da gusto ver la selección, da gusto ver cómo... y de repente a veces uno se mete a internet, ve en Twitter comentarios de comentaristas argentinos, de otros países que alaban cómo está jugando y de la selección, y eso es interesante, yo creo que... y hay que capitalizarlo en la generación que viene. Yo creo que esta generación va a tener una mentalidad totalmente distinta respecto a cómo se ve el fútbol, y este fútbol globalizado, en donde hoy día ya ni siquiera nosotros peleamos que los niños de la región sean de equipo Santiago, o sea, hoy día nosotros estamos compitiendo que los niños no sean hinchas del Barcelona, de la Real Madrid, entonces ese es un tema... Está más globalizado todo. Está más globalizado, y yo creo que al menos la tecnología va a dar difícil que llegue a Chile, porque hay que invertir plata y aquí no invierten nada, así que... Ahora, me parece que el tema de la inclusión de la tecnología en el fútbol como que lo frena un poco, frena la esencia del fútbol, es algo que se ha estado discutiendo después justamente del partido de Chile-Camerún. Además, tienes la realidad de que no la puede implementar en todas las canchas, esto no es que el fútbol se tenga que jugar contra el árbitro, no es el modelo balón, está hablando de una tecnología muy cara, entonces en el barrio no va a estar nunca, en tercera tampoco, acá, entonces... Pero le coloca algo de justicia de pronto al fútbol, que es un elemento que, tal como tú lo decías, hablabas de los arbitrajes, siempre un elemento que está ahí como siempre patente. Yo le he leído hartos comentarios de gente que se maneja más en el tema, y al final la implementación de la tecnología para evitar la injusticia es buena, el tema yo creo que se tuvo que haber hecho un proceso de marcha blanca en otro tipo de torneo, es un poco más inmediato, no puede haber un desfase de un minuto entre una decisión arbitrar, no puede por cada upside estarlo revisando, yo creo que se tiene que restringir a si es que la pelota traspasó o no la línea, ni siquiera los jugadores de Camerún estaban discutiendo el adelantamiento de Vargas, entonces fue, yo creo que pero la tecnología llegó para quedarse, así que la FIFA está implementando sus cosas y tenemos que acostumbrarnos a los cambios que va a ser todo en pos de la mercantilización del deporte. Claro, el día de mañana van a entrar quizás con sensores los jugadores a las canchas para ver si está adelantado, o sea, para allá parece que vamos. Está en la NFL, está en el tenis, está en el básquetbol, ya está y lamentablemente a los que crecimos con que esto se jugaba con un balón y con los amigos de la calle no nos parece, pero yo creo que ya que hemos hablado de la barrera generacional si tú les preguntas a los más pequeños del día te dicen yo lo voy a ver en mi teléfono, entonces somos como generaciones un poco que cada vez vamos quedando un poquito más obsoletas así que estas tecnologías tal como dijo Víctor llegaron y van a seguir. Bueno, ya estamos terminando agradecerle a ambos que hayan estado con nosotros es importante verlos juntos verlos conversando salieron hartas ideas interesantes de acá hay la solicitud de un duelo que se podría concretar próximamente. No, le podemos agregar algún desafío porque el perdedor invitará al otro presidente con la camiseta del club contrario a comer algo por acá en el centro. ¿Echo lo acepta? Veamos primer partido acordemos el partido y yo creo que el partido más importante va a ser con las autoridades para poder jugar ese partido yo creo que hay que aprovechar no, yo creo que sí yo creo que de aquí a fin de año podemos hacer algo interesante y dar un ejemplo a nivel nacional que podemos hacer un espectáculo tremendo. Oye, y despejemos una duda de una vez por todas ¿cuál es el equipo más popular de la zona? Es que yo creo que nunca había duda al respecto yo creo que cada uno tiene su... Bueno, nosotros siempre hemos dicho que una cosa es popularidad gente que tiene simpatía por un equipo y por ejemplo Vial en redes sociales tiene 16 mil y algo por ahí va seguidores y otro es la gente que va al estadio Entonces, para mí Concepción es el equipo más popular que llama gente y todo pero aún así nos falta yo creo que en la medida que llevemos cada uno 10 mil personas al estadio después discutamos quién llama gente Yo creo que Claudio comparte conmigo con un piso de 8 mil personas cada uno en sus partidos no tendríamos ningún problema financiero por el fútbol No, andamos tranquilos Entonces lleguemos a los 8 mil en promedio por partido y ahí discutimos quién lleva 15, 18, 20 y yo creo que el techo que tenemos como institución cada uno es mucho más alto Vial tiene que estar jugando con 10 mil personas va a puntero Nosotros cuando volvamos a jugar con todo este entusiasmo de volver a jugar una posible en ochilera deberíamos hallar más gente de la que llevamos con nosotros Pero hay que capitalizarlo hay que cuidar a nuestro hincha no descuidarlo darle espectáculo y que esto sea una fiesta Y como dice Víctor rescatar sus palabras de que esta generación dirigencial entendió que el enemigo no es concepción para él no es Vial sino que tenemos que rescatar a nuestros clubes de los lugares donde los dejaron Entonces las puertas están abiertas y el llamado a la gente a que esta rivalidad sea el día del partido y luego dale que no pasa nada Víctor Tornería del León de Collado Claudio Vargas del Almirante Arturo Fernández Vial gracias por estar con nosotros y por supuesto gracias a ustedes por su sintonía nos encontramos el próximo López ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!